hola compas youtube como estas bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo juego de corto de terror bienvenidos a si no fear o indie recordar que si te gusta este contenido me puedes dar like te puedes suscribir te puedes subir a la galáctico neta para dejar de ser corneta y puedes comentar algo cualquier cosa mínimo para moverme el algoritmo echa la intro vamos a darle play escucha que está hablando ahí no sé qué el corno es bien con ellos están esperando están esperando están esperando decía qué es esto es como la radio este es el día 981 no entiendo un carajo eh son muy rápidos los subtítulos para mi inglés a esto me faltó aclarar el juego trata sobre que tenemos un accidente en la ruta se nos rompen las gafas y no vemos no vemos no vemos bien creado por juan carlito no and overhunt no sé cuánto rebeca se llama como mi tanque en el en el en listez me lengua la traba estamos acá ya estamos acá para el que no sabe yo cuando no tengo los lentes puestos veo así así se ve la miopía muchachos oh my god lo poco que llegué a leer de los subtítulos de la radio es que hay gente como género criaturas que esperan a la gente que se accidenta que ellos provocan en los accidentes y después te cazan como calculo que no va a pasar a nosotros no mono a ver gabriel no 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 Mirá, acá están las gafas Está el vehículo, mirá Fuck, cualquier árbol parece alguien Se ve una bosta, ¿eh? ¿Allá hay algo? ¿Lo ven? No, estoy delirando Tengo mi opinión, eso es lo que pasa, bro ¡Ay, sí, había alguien! ¿Va más o vos? ¿Hay algo? Ya no sé ni lo que estoy viendo No estoy seguro de lo que estoy viendo Ay, la puta madre Pará, me hacés re mal Pensé que se podía acceder por acá Pero no, no te dejo Por acá tampoco ¿Por dónde mierda es entonces, che? Díganme ustedes Díganme ustedes por dónde Porque yo no veo nada No me doy cuenta Ay, la puta madre Lo vieron, ¿no? Es como medio rojo Medio color piel Oscura Ay, la concha del pato ¡Ay, la concha del pato, boludo! El efecto de la miopía El efecto de la miopía y el astigmatismo Está muy bien logrado, che ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué es eso? Es gigante Escuchame, muero Disculpame No, no, no No, te quise molestar, bro Perdoname Pero es por ahí Es por ahí No 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 me puedo mover No Corre, dice ¡Ah, la merda! ¡Ay! Rayos Dice el protagonista Rebeca ¡Dame decir algo! ¿Dónde estoy? Rebeca, por favor Decía algo ¿Dónde estás? Dice Terrible, eh Terrible el bicharraco Está muy bien logrado La visión Y los ruidos también ¿Cómo lleva el teléfono En la mano Con la linterna también? Ah, está bien ambientado Con qué poquito Con qué poquito Hace que te asuste ¿Eh? ¡No! Hola, mi reina Bienvenida Escucha Me está siguiendo El cabeza de... Estamos jugando un juego Reina En el que tenemos un accidente Chocamos el auto En un lugar En un lugar donde Hay criaturas Porque en la radio te dicen Hacen que Choques Hacen que tengas accidente Que toque el otro Tengan cuidado Se hacen pasar por gente Pidiendo ayuda Tuvimos un accidente El personaje Se le rompen los lentes Y ahora tenemos que Movernos en el bosque Con esta poca visibilidad Que tenemos, ¿no? Y estamos buscando a Rebeca Ay, la verga La concha de la lora Estamos llamando a Rebeca, ¿eh? Se escucha el teléfono Por acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, prendeme la linterna Prendeme la linterna Lo están viendo, ¿no? Aquel Mirá cómo se mueve Ahí hay otro Oh my god ¿Ese es otro? ¿Ese también es otro? Están todos los bichos Ay, la concha de la lora, boludo No, no me podés poner No me podés poner ese screamer ahí Ay, la conchera lora No se ve una mierda, boludo Hacete operar la vista, hermano Dale Ay, la verga ¿Qué fue eso? Me estoy asustando Pero no sé qué está pasando Muchos ruidos Muchos ruidos de golpe ¿En serio? ¿Tengo que bajar por acá? ¿En serio? No sé qué es lo que me he hablado Ahí está, ahí está el teléfono. Escucho una respiración, ¿eh? Ay, no te puedo creer. Ay, no te puedo creer. No me puedo girar, no me deja. Si yo retrocedo. Ya está, soy pollo. Bueno, enfrentamos al destino. Enfrentamos al destino. La sangre de Cristo tiene poder. No sea mala, Rebeca. No, vos, Rebeca. Te reconoció en el flequillo ese. Solo me deja retroceder ahora. No me deja ir para adelante. ¡No! Listo. Y hasta acá este Sea No Fear. Espero que les haya gustado. Denle like, comento, suscríbanse. Y súbansele al testimonio para no hacer con notas. Hasta la próxima. Sí, hombre. No, Nicky. No tengo pares. Justo ya. No. ¡Gracias!